Y eso hemos entrado gracias al trabajo y al apoyo que hemos hecho a la lucha, por ejemplo, Mapuche. Poder entrar a una cárcel, poder entrar a una comunidad que es compleja. Nosotros, por ejemplo, hemos pintado Teno Kul Kul, que es una comunidad ultra, entre comillas, compleja. Entonces, esos espacios o esas actividades son a través de este trabajo, a través de ese compromiso que se demuestra, no solo en los murales, en liensos, en marchas, en apoyar convocatorias, en afiches, en diseños. Entonces, esas son, de cierta forma, satisfacciones que uno va teniendo. El hecho, por ejemplo, de hacer un mural en la calle que pasa un niño y le diga, no sé, hoy yo los conozco a ustedes, ubico un mural de ustedes, o gracias a ustedes estoy, no sé, quiero aprender de los humedales, quiero aprender de algunas especies que habitan acá en el lugar, tengo un interés mayor por aprender alguna cosa relacionada, por ejemplo, a medio ambiente. Para nosotros son satisfacciones importantes. Como decía José también, claro, en esta lógica, en ese transitar, uno se ha ido apoyando, ha ido haciendo, de cierta forma, vínculos, vínculos, de cierta forma, para poder mantener esta opción de vida. Por ejemplo, el mismo tema para la tienda, nosotros igual estamos participando de algunos proyectos, que donde también, tediosamente, tratamos de darle una vuelta crítica, porque muchas ocasiones a nosotros nos salen ofertas de trabajo, por ejemplo, por dar un caso, una vez nos pidieron en Huayqui, pintaron un mural, o sea, que era relacionado a la infancia, nos pedían pintar un viejo para cuero gigante, así como, no sé, 30 metros, poco más que por la calle del alcalde. O sea, entonces, de cierta forma, uno va y con su criterio y con la lógica de trabajo, luego que invertimos y terminamos haciendo un mural para la infancia. O sea, ¿cuál era ese archivo de promover, a lo mejor, el tema del consumo? Entonces, de cierta forma, uno tiene que ser crítico también de las propuestas visuales. Hoy en día, no sé, uno ocupa una polea, ocupa una zapatilla, ocupa un gorro, y eso es un mensaje, eso transmite. Entonces, también hay que tener ojo con lo que uno pinta en la calle. Y eso también transmite a los que son más jóvenes, a los que son más chicos. Nosotros, quizá, venimos de una escuela de mucha carencia. Yo, por ejemplo, recuerdo que en el liceo donde estaba, tenía que esperar de una semana a otra para lograr ver un graffiti que pasaba a la mitad de los talleres. Y en el mes lograba ver el mural. Entonces, hoy en día, los caras se meten en Internet y tienen páginas, tienen YouTube, tienen montones de aplicaciones en el teléfono para lograr descargar, no sé, fotos, montar imágenes de inteligencia artificial, o sea, una infinidad de cosas para poder hacer, para poder, entre comillas, educarse. Entonces, yo creo que ahí también hay que valorarlo en los momentos, como histórico. Yo creo que esa cadencia, como decía Alfonsi, también en los materiales, provocó ese interés, porque ese interés en ocupar a la infinidad de materiales, en no ser, por ejemplo, tan, no sé, dar entre comillas, por ejemplo, nosotros ocupamos las brochas que hay, el material que hay, si no hay una bandeja, ocupamos cartón, si no hay una bolsa, las latas hasta el último, las latas se mezclan. Entonces, yo creo que desde ahí, uno también tiene que ser como agradecido por la vida, por lo que hay, por los materiales, las disposiciones. El mismo hecho, por ejemplo, que hay una tienda en Concepción, antes no había posibilidades o no existía, o había que ir a Santiago, también el acceso o las características de Santiago no eran como el suleño, el suleño, en chocomillas, más solidario en compartir, no solo la información, sino que el conocimiento también. Desde Santiago era complejo adquirir algún tipo de conocimiento, entonces, yo creo que también el colectivo se fue mostrando de esas características que son propias de la gente del sur, o más amea, más solidaria, y poder apoyarse de esta forma en los procesos que van pasando en el territorio. Yo creo que eso, como a grandes rasgos, como por una primera introducción, así que, no sé, eso. Gracias. Hola, mi nombre es Omar Aguilar, bueno, igual que los chicos, lo que nos pasa a la mayoría de las personas que estamos en este mundo, del rap, el hip hop en general, y el grafismo, nadie me conoce por ese nombre, todos mis entas, hasta mi vieja me dice así, pinto hace algunos poquitos años, pero yo creo que mi trabajo no es relevante. Lo que vengo yo a conversar acá es sobre algo muy relevante que tenemos todos y que lo desperdiciamos la mayoría de las personas, y ese tema es la autogestión. Yo sé que hay mucha gente del hip hop en general que tiene ganas de hacer cosas, pero se quedan en eso, se quedan en las ganas de hacer las cosas. Y yo siempre, cuando yo empezamos con este tema, hace algunos años, con un par de amigos, nos sentamos un día a conversar y fue por un tiempo de que se perdieron aquí las convocatorias grandes para pintar, es lo que nosotros hacemos. Vimos también que se perdieron las convocatorias grandes para la gente que cantaba o que bailaba. Fue como un declive, yo creo, del hip hop, al menos aquí en esta región. Veníamos de salir de un proceso de... del Consejeral, que era un evento muy grande, y yo creo que el Consejeral llegó a ser tan grande que nos malacostumbramos a eso. Y esperábamos siempre a que se hiciera el Consejeral y durante el año no hacíamos nada. Nadie más hacía nada. Todos esperaban el gran evento que era el Consejeral. Y de un momento a otro se perdieron. Y junto con eso se perdieron las grandes convocatorias. Y un día conversando con un par de amigos, como les he contado, dijimos, ¿y qué nos impide a nosotros hacer una convocatoria? ¿Qué es lo que nos impide a los demás hacer una convocatoria? En realidad, si tú te pones a pensar, nada te impide hacerlo. Tienes que tener las ganas y ponerte a conversar con los demás amigos que tú tienes, porque además de ti, cuando tú empiezas a crecer un poquito en esto, ya hay un camino recorrido, conoces varias personas, conoces más gente. Y con ellos tienes afinidad, obviamente, por eso te juntas con ellos. Y es cosa de conversarnos. La autogestión es tener la fuerza de hacer algo por la de uno, como se dice. Pero eso también suena a muy egoísta. Quiero hacer algo así, pero ¿cómo lo hago? No tengo los recursos. Empiezo a preguntar, oye, ¿tú tienes esto? Sí, sí lo tengo. Podrías participar conmigo, tengo una idea. Pero nos falta esto otro. Puta, yo conozco a alguien que tiene otra cosa. Invitémoslo. ¿Por qué no se puede invitar? Bueno, muchas veces nos surgió esa gran pared que es el ego entre nosotros. Es que yo no me llevo con el de allá. Es que yo no me llevo con el de acá. Bueno, en realidad yo creo que eso no es relevante si tú quieres formar algo grande. Hay muchas cosas que tienes que obviar a veces para que la gente pueda trabajar en conjunto. Tú puedes ser el canal. El canal de que lleve esas dos cosas es que en el de allá con el de allá a una sola parte. Y esa parte sea más grande de la vez porque más personas aportan. Yo creo que por ahí va.